Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, fue la encargada de cerrar la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana, por medio de un discurso en el que se solidarizó con las víctimas del coronavirus y reconoció la labor del personal de salud. Durante el segundo día del evento del Partido Republicano, también participaron funcionarios como Mike Pompeo, secretario de Estado, quien aseguró que Trump había trabajado por la pacificación internacional.